Mi nombre es Luis Alfonso Lescano Rodríguez, acabo de terminar un doctorado en Ingeniería con énfasis en Sistema, en donde los jurados aprobaron la tesis con mención meritoria. Yo entré a la Universidad Nacional hace 18 años, pasé el concurso, me vincularon como vigilante en la época, trabajé año y medio en el grupo de vigilancia, llegué a trabajar en biblioteca, estudié administrando laboratorio y sistemas de la Universidad Nacional, luego pasé al centro de cómputo a administrar la red de datos que tiene la sede de Medellín, posteriormente pasé a la Facultad de Ciencias en donde estuve con un cargo de instructor y finalmente llegué al cargo que tengo actualmente en la dirección de investigaciones. Trabajar en la universidad es maravilloso, aquí tienen un confort desde el punto de vista de la labor que uno realiza y de la manera en que uno interactúa con los demás miembros de la comunidad académica y todos los espacios que la universidad le ofrece a uno, no solamente para la formación académica sino espacios para la recreación. Aquí comparte uno con personas maravillosas de todos los niveles y eso hace que uno crezca también en lo personal. La universidad ha transformado en diferentes frentes, uno de ellos pues es claro que es el académico, el intelectual, pues considerando que cuando llegué a la universidad solo tenía bachillerato y familiar porque aquí en la universidad conseguí a mi esposa quien también trabajó aquí en una época como docente ocasional, actualmente está haciendo también un doctorado con ingeniería, tenemos dos hijos y tenemos una familia muy consolidada.